Lleno de luz, busca tu sanación, la fuerza está en ti. Lleno de luz, abre tu corazón, abre tus ojos, pues es tu oportunidad de llevar la luz, la felicidad y el bienestar. Lleno de luz, a esta tu cabeza, en donde las ideas fluyen y donde tus ojos, tus oídos, tu boca, tu olfato, verbalizan contigo constantemente y a cada momento. Aquí está tu mente, escucha tu corazón, escucha la voz de tu conciencia, integrada con el gran arquitecto. En la vida Tu vida, tu vida empieza a fluir con el palpitar de tu corazón. Te está latiendo en tu conciencia, unido a la divinidad, a través de todas tus vidas. Hoy encuentra, en este momento, el espacio que tú te has dado para sanar tu corazón. Templar tus emociones, tus pasiones, tus sentimientos. Tomar el control de tu vida, no rehuyendo tus espacios, que has generado con tus karmas. Alegría 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 es el nuevo paso El nuevo caminar, que alejera en este día y en esta hora, y en este descansar tuyo, el caminar, no con tu cuerpo, sino con tu alma. Alegría Deja que tu espíritu dialogue con el Creador. Alegría Deja que tu espíritu tome el mando de todo ese conocimiento, de todos tus andares, para que en este momento, puedas quitar, alejar. Alegría Eliminar Eliminar Cualquier situación caótica Cualquier situación caótica Cualquier situación caótica Gracias.